Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Sale a la luz el video de la audiencia de Eleazar Gómez, donde Tefi Valenzuela quería justicia. Recientemente se filtró el video en el que Tefi Valenzuela llega hasta las lágrimas de la impotencia por tener que aceptar el acuerdo del juez. Muchas críticas ha recibido la modelo y también cantante Tefi Valenzuela, expareja del actor Eleazar Gómez, luego de que se supiera que el actor tendría que pagarle aproximadamente 420 mil pesos como reparación del daño, pues ella en múltiples ocasiones reiteró que no le interesaba el dinero del famoso. Sin embargo, el día de hoy salió a la luz que este acuerdo fue impuesto por la justicia mexicana sobre su caso, y ella misma lo explicó en un video en el que dijo las diferentes alternativas que tenía para que Eleazar recibiera su castigo. No obstante, ninguna de ellas consideraba la posibilidad de retenerlo en la cárcel, en donde pasó 5 meses de su vida tras haber lastimado a la cantante de origen peruano. Ahora, el programa Chisme No Like dio a conocer un video en el que se puede escuchar a Tefi Valenzuela pidiendo justicia en su caso frente al juez. En dicho video, el juez le informa a la modelo Valenzuela acerca del procedimiento abreviado y cómo declarándose culpable Eleazar Gómez podría concluir el proceso legal que se sigue en su contra desde la calle y no encerrado en prisión. En el video se puede observar a Tefi Valenzuela cómo nunca estuvo de acuerdo con otorgarle el perdón a Eleazar Gómez y que dejó muy en claro que no estaba de acuerdo con la resolución tomada por el juez. En el clip dado a conocer por el periodista de espectáculos Javier Seriani y Elisa Berinstein, Tefi Valenzuela en todo momento se encuentra renuente a que Eleazar Gómez pueda quedar en libertad, pues asegura no es la única vez que ha lastimado a una mujer. Creo que hay cosas que no se van a reparar y esto que yo voy a cargar por el resto de mi vida no se va a reparar con esto. Ahora, no sé por qué la figura y la línea se movió de esta manera, pero tengo que aceptarlo. Quizá, pero no siento que se esté haciendo justicia. Si él no va a salir culpable, no va a recibir una sentencia, él va a venir a firmar una carta y dinero. ¿Realmente sienten que eso es lo que las víctimas quieren? Si esto es justicia para ustedes, está bien, lo voy a aceptar. Concluyó Tefi Valenzuela al finalizar la audiencia, en donde dejó en claro que no estuvo de acuerdo con la resolución final. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!